Telemaratón Solidario Viernes 21 de diciembre, Plaza del Príncipe de Santa Cruz Participa en la mayor acción solidaria de las islas Buscamos artículos de primera necesidad para bebés y niños Juguetes nuevos, regalos para mayores acogidos en centros especiales Alimentos no perecederos Y ayuda para las protectoras de animales Canal 10 Compartir Canarias